Realmente grabar con una persona joven, talentosa, llena de musicalidad como para ofrecerle a un público tan distinguido como ustedes. Para un pianista siempre es un desafío importante. Consuelo Schuster, que es la figura que estoy hablando yo, hemos atacado un repertorio realmente muy diverso, de muy difícil interpretación. Para mí ha sido un trabajo enriquecedor, como les decía, un trabajo realmente del cual quedé muy, muy conforme. Ha sido un regalo maravilloso del cielo, el tener la posibilidad de estar con un artista como él, un músico como él, a quien yo admiro profundamente, porque es un hombre maravilloso y la verdad es que me siento muy emocionada de poder estar aquí grabando este disco con él y creo que hemos logrado un repertorio hermoso que estoy segura que les va a gustar mucho y ha sido con harto trabajo y harto cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!